La moda en los vikingos, sus vestimentas. La vestimenta vikinga variaba según la época y la región, pero en general, los vikingos eran conocidos por su estilo distintivo y funcional. Aquí tienes un recuento de la vestimenta vikinga para hombres, mujeres, niños y niñas, junto con su calzado y accesorios más característicos. Mujeres vikingas. Vestido. Las mujeres vikingas solían llevar vestidos largos y sueltos, hechos de lana o lino. Estos vestidos podían ser decorados con adornos y patrones tejidos. Sobrevesta. Las mujeres vikingas a menudo usaban una sobrevesta, una túnica adicional que se colocaba sobre el vestido. Esta sobrevesta podía ser más corta y a menudo tenía mangas largas y decorativas. Cinturone. Las mujeres también usaban cinturones, pero a veces más estrechos y decorativos que los de los hombres. Calzado. Los zapatos vikingos eran generalmente botas de cuero con suelas duras. Algunas tenían adornos y, en climas fríos, se usaban calcetines de lana. También podían llevar cofres y bolsas tejidas para llevar sus pertenencias. Niños y niñas vikingos. Vestimente infantil. Los niños y niñas vikingos vestían de manera similar a los adultos, con túnicas y vestidos más pequeños, hechos de lana o lino. Calzado infantil. Los niños usaban botas de cuero más simples, mientras que las niñas llevaban zapatos similares a los de las mujeres adultas. Accesorios infantiles. Aunque los niños no solían llevar joyas, las niñas a veces usaban adornos para el cabello, como broches o cintas. Hombres vikingos. Túnica. Los hombres vikingos solían vestir túnicas largas hechas de lana o lino. Estas túnicas eran generalmente de manga larga y llegaban hasta las rodillas o los tobillos, dependiendo de la moda y la estación. Pantalones. Los pantalones eran parte esencial del atuendo vikingo. Eran ajustados y hechos de lana o lino. Podían ser de colores naturales o teñidos de tonos oscuros. Cinturón. Los vikingos usaban cinturones anchos y ornamentados para sujetar sus túnicas y pantalones. A menudo, colgaban herramientas y armas pequeñas de estos cinturones. Capa. En climas más fríos. Los hombres vikingos usaban capas de lana o piel de animal para mantenerse abrigados. Calzado. Las mujeres vikingas llevaban zapatos similares a los de los hombres. Botas de cuero con suelas duras. Accesorios. Las mujeres vikingas usaban joyas como pendientes, broches y collares. A menudo adornados con piedras y diseños intrincados. Accesorios. Los hombres vikingos a menudo llevaban amuletos y joyas, como collares, anillos y brazaletes, que a menudo tenían símbolos místicos o religiosos. Es importante destacar que la vestimenta vikinga variaba según la posición social y las regiones geográficas. Además, los vikingos eran conocidos por su habilidad en la confección de telas y textiles, por lo que a menudo personalizaban su ropa con detalles únicos y decorativos. Vestimenta de guerra vikinga. La vestimenta de guerra vikinga era diferente de la vestimenta cotidiana y estaba diseñada para ofrecer protección en el campo de batalla. Aquí tienes una descripción de la vestimenta de guerra vikinga para hombres. Cota de malla. La pieza central de la vestimenta de guerra vikinga era la cota de malla o aubergh. Esta era una camisa de malla de hierro que cubría todo el torso y se extendía hasta los muslos. La cota de malla estaba compuesta por innumerables anillos de hierro entrelazados, lo que la hacía efectiva contra cortes y estocadas. Los vikingos solían usarla sobre su ropa normal. Casco. Los cascos vikingos variaban en diseño, pero a menudo eran conos de hierro con protección para la cara y un protector nasal. Los cascos podían estar decorados con adornos y patrones, lo que a menudo les daba un aspecto temible. Escudo. Los vikingos llevaban escudos redondos, hechos de madera y cubiertos con cuero o metal. Los escudos eran esenciales para la defensa y se usaban para bloquear ataques enemigos. A menudo, estaban decorados con diseños y colores llamativos. Espada. La espada vikinga era una parte crucial del equipo de guerra. Eran espadas de hoja recta y afilada que se usaban tanto para cortar como para apuñalar. Los vikingos valoraban sus espadas y las consideraban tesoros familiares. Hacha. Las hachas de batalla vikingas eran armas temibles. Tenían una hoja afilada en un extremo y una punta aguda en el otro, lo que las hacía efectivas tanto para cortar como para apuñalar. Algunos guerreros vikingos preferían las hachas a las espadas. Lanzas. Las lanzas largas eran armas versátiles, utilizadas tanto para el combate a distancia como para el cuerpo a cuerpo. Los vikingos a menudo arrojaban lanzas a sus enemigos antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Cinturón y accesorios. Los guerreros vikingos llevaban cinturones anchos y a menudo colgaban cuchillos, dagas y herramientas adicionales de estos cinturones. También podían llevar objetos personales como amuletos y joyas. Botas de cuero. En lugar de los zapatos comunes, los vikingos usaban botas de cuero resistentes que les proporcionaban una mejor tracción en el campo de batalla. Ropa acolchada. Debajo de la cota de malla, los guerreros vikingos a menudo llevaban ropa acolchada para amortiguar los golpes y mejorar la comodidad. La vestimenta de guerra vikinga se adaptaba a la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo y a las condiciones climáticas de la época. Era funcional y efectiva para proteger a los guerreros en batalla, y su diseño reflejaba la destreza artesanal de los vikingos en la metalurgia y la confección de armad.